Dice así Ayer sentí temor Mas hoy no temo Ayer buscaba paz Mas hoy la encuentro Ayer yo estuve solo Por hoy estás aquí Ayer sentí morir Mas hoy vivo en ti Porque en medio del dolor Tú me levantas Y en mi debilidad Tú me levantas Y cuando no pueda más Tú me levantas En medio del dolor Tú me levantas Y en mi debilidad Tú me levantas Y cuando yo no puedo más Gracias Tú me levantas Y en los momentos Que llegan a mi vida Que siento que voy a desmayar Señor Aleluya Aleluya Tú me levantas Aleluya Aleluya Y en mi debilidad Todavía no puedo más Tú me levantas Tú me levantas Y aún en mi enfermedad Aleluya 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 Señor Tú me levantas Aleluya Tú me levantas, porque en medio, en medio del dolor, Señor, Tú me levantas, y en mi debilidad Tú me levantas, Señor, y aún en mi enfermedad, Tú me levantas, y cuando no pueda más Tú me levantas, y es que Tu poder, se manifiesta aquí en mi vida Y Tu misericordia, Señor, es nueva cada día Señor, Señor, Tú me levantas Aunque yo sienta que no pueda más Señor, Tú me levantas El Señor te levantas, Aleluya En los momentos que sientas que no pueda, Aleluya El Señor te dice que Él te levanta, Él te va a dar la mano Aunque tu madre y tu padre te dejaron con todos, Jehová te recogerá Aunque sienta que todos te dejan de abandonar El Señor está ahí por nosotros Tú me levantas Gloria y Señor, ¿cuánto pueden darle un aplauso al Padre, a Dios, al Espíritu Santo?